Hoy vamos a hablar de Géminis. ¿Cómo le va a ir a Géminis el año que viene? Géminis, te tengo una muy mala noticia. Va a ser un año complicado, muy complicado para ti en todo lo que sea referente en la economía, referente también con la parte de la salud física. Tienes que cuidarte y prestar mucho más atención. También trata de no tomar decisiones precipitadas. De repente te me pones loco y agarras y... Esas decisiones precipitadas te pueden llevar al caos, un caos totalmente fuera de control. Entonces es muy importante que tomes en cuenta esto. Por favor, aléjate de los chismes. Te encanta. Y los chismes te pueden traer todas estas situaciones complicadas. Tienes que cuidar tu verbo, con quién hablas y a quién le hablas, con quién te diriges. Es muy, muy importante que tomes en cuenta esto. Tu piedra, la ideal sería el cuarzo ahumado. Entonces, si puedes tener un cuarzo ahumado, trata de comprar uno que sea de calidad para que lo puedas traer colgado o lo puedas tener arriba de tu escritorio, que sería una muy buena cosa que te pudiera ayudar. Tu piedra también puede ser la pirita. Entonces trata de tomar en cuenta que esto es un complemento con el cuarzo ahumado. Tu elemento es el aire. Tienes que tener cuidado de no desconectarte. De esta dualidad que tienes, de estas dos caras, de repente te puedes desconectar. Y eso hace que no aterrices bien las cosas y no estés bien anclado. Entonces, estos cuarzos que te recomendé son también para que te ayuden a anclarte, que te ayuden a estar más presente aquí y ahora. Tu planeta, Mercurio. Entonces es un planeta al cual le puedes sacar mucho provecho y también los colores que vas a usar este año van a ser el amarillo y el dorado. Esto te va a ayudar muchísimo también en cuanto a esta visualización de generar dinero. Si bien a bien no es un año muy bueno, también puedes tener proyectos que puedas hacer y resolver a lo largo del año que te puedan traer mucha estructura y que te puedan traer muchos beneficios. beneficios. ¿Qué vela podrías usar? Una vela amarilla cuando hagas tus peticiones. Y ahora sí que Iris es la diosa con la que tienes que trabajar. Es la diosa que te va a ayudar a darte este poder, esta monía, este equilibrio que tú requieres en este año. Si bien a bien las demás cosas no son tan importantes, esto es lo más importante para ti este año. La familia van a fluir con algunas situaciones que pueden ser complicadas, pero no pierdas de vista realmente lo que tienes que hacer. Cumple con todos tus planes y verás que las cosas van a resolverse de la mejor forma posible. Tú eres el dueño de tu tiempo y de tu espacio a final de cuentas, entonces sí tómalo en cuenta para que puedas tú poder evolucionar de una forma más agradable y sin tantas preocupaciones. El tiempo que tú inviertas en tu economía, si necesitas aterrizarlo, entonces lleva un diario, escribe para que no se te vayan esas ideas. No compartas con nadie lo que no tengas que compartir, porque te pueden robar las ideas. Y eso sería parte también de que tú perdieras la oportunidad de poder tener un muy buen negocio. Entonces, este es un año que puede ser complicado, pero también tú lo puedes alivianar de la mejor forma posible, prestando mucha, mucha atención. Yo soy Madeleine Andri, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, no estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Laredo, no estoy en Estados Unidos. Si tú me mandas un giro o me mandas dinero, por favor checa a dónde lo mandas y también pide una prueba de voz. Tú ya conoces mi voz, así que me puedes identificar perfectamente bien. Recuerda, tú eres parte de la solución. Si tú no haces complicidad o apoyas a estas personas, nosotros vamos a estar muy bien, tú y yo, resolviendo un problema que se está volviendo muy grave. Muchísimas gracias. Ashasa Anam Karam.